Las actividades dieron inicio el sábado con la Eucaristía en la Catedral, presidida por el presbítero Calo Luis Canales, vicario parroquial. Se llevó a cabo una vigilia preparatoria. Oculto en la ocia, te vengo a adorar. Humildemente, Padre Santo, nos postramos ante tu presencia, Padre. Hubo una serenata y adoradores llevaron rosas rojas. Te bendecimos y todos cantamos para ti. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Para llegar al cielo, por la fe que yo tengo. El domingo fue la gran celebración. La Eucaristía la presidió el sacerdote Pedro Bando. Hubo cuatro altares alrededor del parque. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Con hambre bajo el sol. Con hambre bajo el sol. Te agradecemos por tu presencia. Te damos gracias. Que las podamos presentar a ti. No somos los mejores. 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 El fin del Corpus Christi es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.